Música Hey manita yo no le voy a dar nada, que lo que es? Yo estoy preso tambien, que lo que tu me vienes a mi con tu voltaje? Oye Nuevos, puesta tigres nuevos. Nueves vale, para no partiste aquí tú quieres que yo te de... Tú me conoces a mi loco. Plie esta tigres, señores... pero... Plie esta tigres loco, tú quieres que yo te parta la madre aquí adentro. Manito, te estoy diciendo que yo estoy preso, que lo que es? Yo no voy a soltar nada. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? A mí me diga que suelte dinero. Yo no voy a soltar dinero. Y haga lo que usted quiera, ma bro. Y haga lo que usted quiere. Va en fuego de una vez. Querido y amado hijo mío Carlos. Por favor, necesito un favorcito tuyo. Un favorcito. Mira, cuando te levantes, por favor, ábreme todas las persianas de la casa para que me entre la luz. Luego, frígame ese ching de traste que te dejé ahí en la cocina porque no me dio tiempo de fregarlo. A mí no me conteste. No me conteste, oíte. Mira, no sea malcriado. Después que hayas terminado, dámele una barrita light a la casa. Empieza por la cocina, la sala, las habitaciones, las tres, oíte. El baño. Y por último, también porque no se puede quedar, el barrio. Luego de eso, sácame la basura. Cuidadito con tirarla y que caigas fuera de la vasija, oíte. Que te arranco la cabeza. Yo te conozco. No relajes conmigo, oíte. Hay una comida encima de la mesa. Ve y échasela al perro. Ey, pero mira. No es a ese perro, ¿no? Es al perro de tu papá. Buen día, bendición, mami. Dios te me bendiga, mijo. ¿Cómo amanecí tú? Amanecí con una dulcecita, pero voy a ingresadirte. ¿Quiere que te prepara un remedio? No, mami. Eso yo creo que es el cambio de temperatura. Usted sabe, del frío para el caliente, el cuerpo. Tiene que adaptarse. ¿Qué cambio de temperatura? A mí también temperatura. Eso es gripe que te va a dar. Déjame preparar tu remedito. Espérate. No, 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 mami. Yo estoy bien, yo estoy bien. Bueno, ya yo piqué la cebolla. Yo estoy bien, mami. Eso es el cambio de temperatura. Ya casi está, mira, ya estoy majando el ajo. Yo soy alejo y col ajo, mami, no. La miel de abeja y ya. Mami, que no, yo estoy bien. Abra la boca, ven. Carlos, Dios mío, este muchacho me va a hacer mi cogenucha. Carlos, ábreme la puerta. No, yo quiero. Carlos, ábreme la puerta, Carlos. Ábreme la puerta. ¿Tú te recuerdas que yo hice un curso de taekwondo, verdad? Ábreme la puerta, te dije. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta, te dije. Ábreme la puerta, ven. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta. Carlos, ¿qué pasó? Ay, mami, no te lo sabes. Me sueñé de... Ábreme la boca, ven. Ábreme la boca, ven. Sí, Línia, acuérdate que hoy vamos para la casa de la familia mía. Se me estaba olvidando. Si tú no me dices, borro. ¿Y te olvidaste del trato? ¿Qué trato? ¿Cómo que qué trato? El trato que tú y yo hicimos. Cuando vayamos donde la familia mía, yo te visto. Y cuando vayamos para donde tu familia, tú me viste. Ay, Carlos, bueno. Es un trato, es un trato. Tú no puedes faltar a mí ahora. Tú me viste. Ven, camina, ven. Sal, que te quiero ver. Damn. ¿Qué sé si te ves tú con esa? Ay, no, mira, se me ven los chichos. Sí, Línia, pero eso... Carlos, ¿tú no estás viendo que se me ven los chichos? Cámbiate. Tarán. Esa me encanta. Ay, no, esta yo me la puse la semana pasada, ahora que me acordé. Sí, Línia, mira, tú a mí no me vas a volver loco. Ponte lo que tú quieras y sácame la ropa mía para ponérmela, porque vamos a matar a dos pájaros de un tiro. Vamos a pasar por donde es mi familia y por donde es tu familia. Tarán. ¿Qué? Pero tú tienes la misma ropa de siempre. Ah, no, mi amor, yo me siento cómoda con estas ropas. Ok, 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 yo no te voy a decir nada. Llama a sacarte la ropa. Déjame verte estar, mi amor. De verdad, sin ir. No me digas nada. Ponte los lentes y vámonos, ¿ok? ¿Qué? Mira, tenemos que hablar. ¿Puedes sentarte, por favor? Mira, Carlos. Tú vas a tener que decidirte. O este bendito tigre. Tampoco que me ofenda otro que este bendito tigre. Thank you. O yo. Singinia, son las 3 de la tarde. Tú no piensas ese desayuno. La comida está ahí en el caldero y no me jodas. Good morning, papi. ¿Qué tú quieres desayunar? ¿Cómo tú te chimes que yo estoy viendo aquí en esta novela? No, pero ¿y este reguero? Esperándote a ti para que le impie? Mira la capeta ahí. ¿Qué? Hola, papi. Yo limpio la casa. ¿Qué tú quieres hacer? Bianca. Bye, bye. De ti me quita. Me corten, desafine. A mí, de mí, mi banda y por ahí desfile. Jumsa Potatoes. Decisive Game 7. Cassidy becomes the 2nd Richard. Muchachos. Ellos saben, están como en su casa. Ey, esa es la mujer mía. Mía, mía, mía. Mía, mía. Todo cambió cuando te vi. Muchachones, ¿quieren algo de bebé? No, 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 no. ¿Seguro? Ya que tú insistes, tengo un vasito de agua. Ah, Potatoes. Eso mío, mía, mía. Personales, manito. No, pero yo no puedo dar esa agua, ¿sí? Déjame poner un limoncito. Azuquita. Ahí. Guay, pero ¿y qué? No. Lo declaro, manito. Oye, no lo tengo. Soy yo que tengo que... Pase eso, pase eso. No. Sí. I вот. No. 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 Gracias.